hola amigos en este vídeo les voy a mostrar en la mayoría de casos porque un portátil se apaga al rato de encenderse en la mayoría de casos es porque está taponado algún tapón de polvo abranlo éste está abierto sólo en parte y desarmar el ventilador sólo el ventilador no el disipador porque será puede ser diferente a este y miren este está totalmente limpio pero fíjense si tiene por aquí dentro alguno si tiene polvo que tapones la salida fíjense si aquí entre el plástico y la red y el disipador si hay polvo o si o si fijan si llegan a mirar más adentro también fíjense si hay más adentro y aquí tenlo como puedan o bien con un secador en el aire frío con un descompo con un con aire comprimido si tienen o si no también si tienen con aspiradora y un pincel o un pincel no perdón una brocha y seguramente así se solucione si os ha gustado el vídeo denle me gusta si no os ha gustado díganme en un comentario porque suscríbanse si quieren recibir mis próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo